¿Qué pasa, retrogumiosas, retrogumiosos? Bueno, bueno, ¿qué os traemos hoy? Pues yo creo que lo estáis viendo ya, si sabéis leer. ¡Terror en el instituto! ¿Y de qué va? Pues es un instituto y da miedo todo. Y, a ver, ya sabéis que en la retrogumia de vez en cuando nos gusta traeros juegos que no conoce ni Cristo, ¿no? Juegos ultra desconocidos, juegos de los que apenas no hay directamente información en Internet, no hay ningún vídeo en YouTube, ¿vale? Y a día de hoy, pues si os acordáis, tenemos el Breath of the Dragon, tenemos el Sauron, tenemos las aventuras de Eudoxio, ¿no? Que de las aventuras de Eudoxio sí que podéis encontrar mucha información si tiráis de Google, pero no había ningún vídeo en YouTube. Hemos sido pioneros varias veces ya y esta vez no somos exactamente pioneros porque sí que hay por ahí en YouTube, creo que hay un vídeo de terror en el instituto, pero no es una partidita al uso, no es una partidita que vamos a hacer nosotros, simplemente es un vídeo enseñando un poco el juego por encima, ¿no? Y os voy a contar que yo este juego lo jugué de bastante chiquillo, tendría 15 o 14 años igual, porque es un juego que venía incluido en estos CDs de la PC manía de aquellos tiempos, que tenía un CD con un montón de demos, con un montón de saregoare, de juegos gratuitos y de juegos que mandaban los lectores, etcétera, etcétera. Y una de estas entregas de la PC manía, pues venía este juego, Terror en el instituto, y yo lo jugué en su día y me cago en la puta, no me lo pasé, no me lo puto pasé. Y he dicho, hostia, voy a intentar rescatar ese juego y tal, que por cierto, anduve rebuscando y tal, al final lo encontré. Me costó bastante encontrarlo porque el tema de descargarlo de internet, pues también está un poco peleagudo. Lo encontré también para descargar, por cierto, pero estaba ahí como medio oculto en un foro y tal, bueno. Y el caso es que lo retomé para pasármelo en el canal y lo he conseguido pasar 20 años después, o más de 20 años después, me lo he conseguido pasar. Flipando en colores estuve porque yo decía, jo, este juego es imposible, esto tiene que estar bugueado, esto tiene que estar bugueado, porque es que me cago en la puta, no encuentro la manera de pasarme este juego. Y al final lo conseguí, lo conseguí por pasármelo y ahora aquí delante de todos vosotros y de todas vosotras me lo voy a volver a pasar para que veáis, para que llegáis, hostia, mola a través del instituto, claro que sí. Vale, antes de nada vamos a darle aquí a esto que pone el programa. Ahí está, ahí está, sale el gran Geray Rodríguez, que está ahí de cuerpo presente. Y ahí lo pone claramente, es una aventura gráfica de Atreides Software, realizada por Geray Rodríguez, un programa Freeware para distribuirse libremente. Y hay instrucciones detalladas a todo el juego, tal, 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 en el fichero manual.doc, ¿vale? Y nada, pues vamos a pulsar el botón del ratón para volver al menú. Y le vamos a dar aquí ayuda, lo que nos sale, una especie de prefacio, una especie de perólogo, que te pone la historia. Como cualquier día desde hace dos años te dirigías hacia tu instituto en un día normal de estudio, pero al cruzar la puerta de entrada te percataste de que algo extraño sucedía. Los pasillos estaban absolutamente solitarios y la desolación reinaba en la atmósfera. El centro parecía haber cambiado de la noche a la mañana y una dor insoportable impregnaba el ambiente. Todo eso, unido al extraño agotamiento que sentiste nada más entrar, te persuadieron a que huyeras. Pero la puerta de entrada ya se había cerrado. Ahora solo puedes hacer una cosa, intentar salir de ese endemoniado lugar antes de que lo que haya transformado acabe contigo. A tope, a tope con el terror, titis. Y aquí está un poquito el cómo se juega, ¿eh? Sale una barrita con un ojete y pone examinar la habitación. Luego una flechita que sale retoce de la habitación. Taca, tal, el objeto seleccionado, el nombre de la habitación. Y lo que hace cada tecrita al ratón. Y nada, le vamos a dar caña ya para que veáis. Porque, a tope, estáis viendo que son dibujitos, dibujitos escaneados, hechos a mano, ¿ves? Algún artista se dedicó, pues no sé si creo que el propio Yeray, ¿no? No sé si el propio Yeray dibujó estos fondos maravillosos, los escaneó y los grafiquitos del juego. Vamos a ver, a comenzar, venga. Vamos a darle al ojo para que nos dé aquí la descripción. El instituto en el que has estudiado desde hace años es ahora irreconocible. Un ambiente de desolación y misterio envuelve todos sus pasillos. Los lugares que antes te eran familiares parecen ahora escenarios de pesadilla. Continuar. ¿Esto qué es? El tablón de anuncios electrónicos, ahora devastado e inservible. ¡Ay, sangre! La secretaría, donde en otro tipo se guardaban llaves y se podía pedir información. Ahora está totalmente solitaria y no parece haber nada de interés. Examinar. Tras buscar un rato no consigues encontrar nada de interés. ¡Maldición! ¿Y aquí? En ese tablón se exponían a los avisos de los profesores, a los alumnos, calificaciones, fechas de exámenes. Siguen siendo los mismos avisos de siempre. Al ver esos papeles, los recuerdos se agolpan a tu mente. Esto parece una puerta de un lavabo. Lo es, lo es sin duda. ¿Qué es este musgo extraño? La repugnancia y la fetidez de esas cosas te impiden acercarte ya lo suficiente como para poder examinarlas mejor. Su sola visión te hace sentir náuseas. A ver la descripción. Lo primero que te llama la atención al entrar en el servicio solar es el puerpujo en antes formas vegetales que surgen de los urinarios. Un hedor insoportable empapa toda la estancia. ¡Socorro! De grifo no sale ni una sola gota de agua. Debe estar atascado. ¡Oides, Tessy! El agua es realmente fresca y consigue sobreponerte un poco a la extraña fatiga que vienes sintiendo desde que entraste al instituto. ¡Ah, ahí viene! Las puestas están atascadas. Pues me voy. ¿Por aquí? ¡Santo Dios! Las gritas cruzan las paredes de este pasillo. Al fondo puedes contemplar una forma humana dantescamente mutilada. De las escaleras de acceso a la planta baja surge un extraño resplandor amarillo. ¡El señor! El hombre sigue inexplicablemente vivo. Por debajo del pecho su cuerpo ha sido arrancado, pero puedes oír su respiración y le notas el pulso. Ningún médico podría explicar nada semejante. Y tu mente se turba al imaginarte la agonía por la que debe de estar pasando ese hombre. ¡Señor! ¡Señor! Como era lógico pensar, tus intentos de conversar con el moribundo fracasan. Solo es capaz de balbucear sonidos inconexos. ¡Socorro! ¡Me voy! A ver. En este pasillo parece quedar solo la puerta de la biblioteca y unas extrañas cadenas en la pared. El resplandor que veías desde la escalera ha desaparecido. A juzgar por la forma de las cadenas y por la sangre salpicada en la pared se diría que otro pobre desgraciado ha corrido la misma suerte que el moribundo del pasillo anterior. ¡Señor! ¡Socorro! ¡Ah! Y la biblioteca. En esta biblioteca se guardan todo tipo de libros. De consulta, novelas, diccionarios. En una de las mesas se dio un libro abierto por la única página que tiene escrita. Aquí. Recuerda siempre, Stilgar. A veces no podemos fiarnos de nuestros ojos. Stilgar miró a Muabdib con expresión dubitativa. ¿De qué nos fiaremos en estos casos? Lo haremos de los ojos de la lógica. Y si fallasen, es entonces cuando usaremos el instinto. Tras estas palabras, Stilgar se retiró a la oscuridad de su siedch. Muy bien. Hay una figura fantasmagórica. Una inquietante figura fantasmagórica domina la biblioteca. Sus ojos tienen un extraño fulgor, a pesar de estar esculpidas sobre piedra y negra. En el armario no hay nada. ¿Y aquí hay libros? Encuentra su libro que podría interesarte. Los anídridos están formados por un no metal... No, yo soy de letras. Sodio, azufre... Y oxígeno. Al añadir N moléculas de agua pura se convierten en ácidos. Vale. Volvemos. Bien. Vamos a volver. Aquí seguramente esto es un laboratorio. Lo es, sin duda. El laboratorio de química. También aquí se realizaban las experiencias de física. Las experiencias. ¿Qué experiencias? Por Dios. De física. No parece haber sufrido tantos desperfectos y transformaciones como el resto del instituto. Quizás por las sustancias que alberga. Muy lógico todo. Vale. La pizarra lo utilizaba en las casas prácticas. ¿Libros? En este mes se guarda toda la racional con el seminario de química. Exámenes, libros, apuntes. Están destrozados. Que un... A ver. La etiqueta del frasco es... Óxido de... Bi... Faradio. La etiqueta del frasco es... Trióxido de... Azufre. Trióxido de bromuro al cuadrado. Que yo soy de letras. Y la etiqueta... Hombre, es agua. Este sí que me lo sé. Este es agua. H2O. Agua. Vale. Pues se supone que según el libro si tenemos que combinar el agua con un no sé qué... Es ácido. Y creo que era este. SO3. SO4. Me acuerdo que mi padre me dijo una vez que el ácido sulfúrico es SO4H2. SO4H2. Pues me cuadra. Porque aquí hay una molécula más de oxígeno. Que si la sumamos a esta son 4. Es decir, 4. SO4. Y aquí hay H. H2. SO4H2. Ya está. Perfecto. Mira. A ver si hay un vasito aquí. Sí. Coge uno de los vasos utilizados en las prácticas de química para hacer disoluciones. Lo seleccionamos. Lo llenamos de... Esta mierda que no me acuerdo que era. Y lo juntamos con agua. Al echar agua al contenido del vaso se produce una ligera efervescencia y un cambio de color. El vaso se calienta ligeramente. Sí. Porque se ha convertido en un ácido. En SO4H2. Ácido sulfúrico. Gracias, papá. A ver. Ay, el hombre muerto. La secretaría. Mira, al volver a examinar la secretaría encuentras una pequeña llave que metes en tu bolsillo. Toma ya. Hay que examinar mucho aquí. Ah, ahora se puede ir por aquí. ¿Qué es que sé? Un horroroso entramado de huesos y carne humana reemplaza el jardín interior del instituto. Desde aquí se puede acceder a la planta alta del edificio. La extraña fatiga persiste. Socorro. Observas el asqueroso entramado de miembros humanos y sientes deseos de vomitar. Todos los huesos y pedazos de carne están unidos entre sí por una sustancia viscosa. Y la sangre superficial los hace brillar. No me voy. No me voy. Hay otro señor partido en dos. En este aula estuviste estudiando muchos años. Un cadáver se pudre en el suelo. Como en todo el instituto de la asolación y el desasosiego impregnan cada rincón de la estancia. Señor. Examinas el cadáver. No hay duda. Es el cuerpo del director del instituto. ¿Quién no habría caído en la infancia que el director del instituto estuviera partidiéndose en un aula? ¿Correrás tú la misma suerte que él? No. A su lado una mesa presenta una esquina quemada por algún tipo de radiación. Esta. Pero no podemos seleccionarla. Así que hay sangre. Y una pizarra. Y ventanas. Salgamos de aquí. Las ventanas translúcidas te impiden atisbar nada del exterior. Intentas golpearlas pero una especie de campo de fuerza detiene tu puño antes de tocar el rajado cristal. Campo de fuerza. Salgamos de aquí. ¿Esto qué es? ¿Un cajetín? El cajoncito de metal tiene una inscripción. Equipo de emergencia. Está cerrado con llave. Yo tengo una llave. Y la abrirá seguro. Toma. Consigues abrir el cajoncito. En el interior es una manguera totalmente excedible. Y una linterna. Eso sí que lo quiero. Tenemos la linterna. El vaso. La llave. Y ya. Vamos a entrar. Vamos a ir. Aquí. Una extraña sustancia en modo de telaraña impide la subida al piso superior. Es muy fina pero resistente y pegajosa. Oye, el gimnasio. Oh, el gimnasio. ¿Y qué es esto? Lo único que parece haber cambiado en este gimnasio son los restos humanos que hay espartidos por el parque y las gritas que han surgido en las paredes. Tampoco esta sala se libra del hedor del que está impregnado todo el instituto. Imposible identificar a quién pertenecen estos despojos humanos. ¡Qué asco! Estos normas medicinales se usan en las paredes de fuerza. Este es el plindo. Otro. Hay una puerta. Esperanzado, corres a la puerta que está totalmente cerrada. Es cerrada. Bien. Colchón. Las espalderas están bastante deterioradas. Pero siguen siendo sólidas y resistentes. ¡Vaya! Esa barra de madera estaba suelta en la espaldera. Quizá te pueda ser útil. Por supuesto que sí. Ya tengo un palo. Bien. Vale. ¡Ay! He oído ladridos de perro y no es en el juego. Es en la puta calle. Joder. Puto mundo real. Voy a llevar la cara. Que es realmente fresca y me sobrepone a la extraña fatiga. Le hago dos veces la cara si hace falta. Y ahora voy a hacer lo que creo que ya sabéis que voy a hacer. Con esta sustancia pegajosa le voy a echar el ácido. Toma ácido. Toma. Observas como el ácido sulfurico. ¿Veis? Os lo dije. Mi padre tenía razón como siempre. Reacciona con la sustancia pegajosa. Convirtiéndola en un líquido verdoso totalmente inofensivo. Buena. Que voy para arriba. A ver que se cuece. Ay, ¿qué es esto? Una inquietante puerta con extraños motivos decorativos ha sustituido a todo lo que antes había en la planta alta. Y parece despedir un tínue resplandor. Pues me meto para adentro. ¡Cojones! ¿Qué es esto? Un cubo de cristal alberga una gema rojiza en una gruta que no parece tener fin. El cubo impide que te adentres en la gruta. Cosa que por otra parte es poco tentadora dada la profundidad de la misma. Pues le meto con el palo, ¿no? Y me lo llevo. ¡Toma! A golpear el cubo con el palo estalla en mil pedazos y puedes coger la gema. Al acero del interior de la gruta surge un potente viento que te empuja hacia el pasillo anterior. Una vez allí la puerta se cierra con un estremecedor golpe. Pero al menos tienes la gema en tu poder. ¡Tengo la gema! Un saludo a gema de Clarín. Bien. Tengo una gema. ¿Me voy a lavar la cara? ¡Uy, qué fresquito! Y ahora... Y ahora aquí es donde yo... A base de clicar. Mira. Aquí. Palpando la pared descubres que hay una puerta oculta, pintada de tal forma que resulte imposible verla a primera vista. Bueno, pues esto en mi puta vida, en mi puta joven dudo, pude descubrir. Lo he tenido que descubrir siendo un puto adulto. ¡Ay! ¡Uy, qué oscuro! El pedestal tiene una plataforma en su parte superior. Parece estar hecho de algo parecido a la madera, pero más duro. No le da al ojo mágico este. La oscuridad reina en este lugar. Solo alcanzas a entrever una especie de pedestal enfrente tuyo que te impide seguir avanzando. Unos extraños bufidos, ahogados, parecen oírse en la perumbra. ¡Ay, socorro! ¡No me bufes! Voy a poner la gema en el pedestal. Ya está puesta. ¿Y ahora qué crees que hay que hacer? ¡Es evidente! ¡Darle candela! ¡Darle candela! ¡Ah! ¡Socorro! ¿Qué es esto? ¡Puto bicho, muere! ¡Muere la luz! La luz te posee y te priva y te putea. Toma, ya muere. ¡Puere puto bicho, muere! ¡Reptil venenoso! Tras un confuso periodo de tiempo, te encuentras de repente en la cama de tu casa. ¿Fue todo un sueño? No. Sabes perfectamente que no. Tu cuerpo aún está impregnado de aquel horrible hedor. Pero ninguna otra cosa evidencia tu aventura. ¿Qué demonios ocurrió tras iluminar la gema? Miras el reloj de tu mesa de noche. Dentro de poco tendrás que vestirte para ir al instituto. Ahora solo piensas en una cosa. ¿Con qué te vas a encontrar cuando atravieses la puerta de entrada al instituto? Pero eso es otra historia. Y debe ser contada en otra ocasión. Muy bien, Geray. Muy bien, Geray. Por fin, después de 20 años se pasa a tu puto juego, joder. Bueno, ya veis que es un juego muy cortito. Es una aventurita cortita. Hecha por una persona en su casa. Dibujando. Basada, me imagino, en su propio instituto. En su propio lugar de estudios, ¿no? Y yo era la puta espinita que tenía clavada desde me cago en la puta mil años que el terror en el instituto no me lo pasé. Y ya te digo que venga aquí el que era en todas partes y al final que la puta paredes a que me sale un mensaje y me dice no que es que está una paredes aquí oculta que es que estaba pintada. Pues me cago en la puta, tío. En fin. Ay, bueno, bueno, bueno. Bueno, nos hemos pasado a terror en el instituto. Hemos sido pioneros porque no hay ningún otro vídeo en YouTube en el que se pasa en terror en el instituto. Así que no lo ha pasado a nosotros, ¿vale? Y por cierto, si me equivoco, me corrijan, ¿eh? Que igual sí que hay un vídeo por ahí que se están pasando el juego, pero yo no lo he visto. Ay, pues nada. Espero que os haya molado este jueguito desconocido. Este pequeño piecita de freeware, ¿no? De freeware casero. De freeware hecho por una persona en su casa. Que es el tipo de juegos que a mí me parecen muy loables, muy chulos, ¿no? Y a los que siempre les procuro prestar atención, ¿no? Y básicamente sería como un indie primigenio, un indie primigenio, ¿eh? Y eso, nada. Espero que os haya molado y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, ¡hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!